Música Con una sonrisa, tú me recibiste, con una sonrisa Música Era mi cumpleaños ese día, y me vas a alejando en la vida Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que me di Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que me di No estabas comiendo una vez